Y ahora, eso dice la gente. Los gobiernos de República Dominicana y Haití han firmado una declaración conjunta para buscar solución a los conflictos por la canalización de las aguas del río Masacre. ¿Qué considera usted que debe tomar en cuenta el gobierno dominicano para las violaciones de Haití con relación al río Masacre? Esta es la encuesta del día de hoy. Vamos a las calles. Yo no creo en eso. Eso no se puede. Porque el haitiano no se liga con el dominicano. El haitiano trabaja solo para él. Y esas son gente en la cita. Eso no quieren saber dominicano. No estoy de acuerdo. Sacar a los haitianos de aquí para que podamos ser liberados. Porque si no, estamos fracasados. Yo diría que lo que se está haciendo es algo incorrecto. Porque debe haber una separación entre Haití y República Dominicana. Pero a lo que se ve, el gobierno dominicano está cogiendo como dinero, no sé si es de la ONU o de qué institución lo está haciendo. Lo que se sabe es que algo no anda bien en República Dominicana y Haití. Entonces, por esa causa, debe de haber una separación entre el gobierno de Haití y República Dominicana. O los haitianos y República Dominicana. Los ríos realmente corresponden a asuntos internacionales. O sea, no es exclusivamente de un país. En el caso de nosotros, ese río lo comparten la isla completa. Y tengo entendido que ha habido una... Eso se trata a nivel de tratados internacionales. Se legisla a través de organismos internacionales. Y realmente ya están en... De acuerdo a lo que ha hablado el presidente de la República, eso está en... ¿Cómo te digo? En comisión para determinar las pretensiones que tienen los haitianos en cuanto al uso del río, el desvío del río. O sea, que no es una decisión exclusivamente de nuestro país, porque el río está dividido. Parte de Haití, parte de República Dominicana y Haití. Nuestras autoridades han sido flexibles con eso. Y hoy en día nos han traído un gran problema que esperamos que lleguemos a una solución viable. Pero nuestras autoridades tienen el deber de llegar a un acuerdo de manera consensuada en cuanto a ese asunto. Porque de dejarlo para posteriores, le estaríamos dejando un gran problema a nuestro futuro dentro de nuestro país. Nosotros somos un país libre, pero aparentemente no lo somos. Así es que contamos que las autoridades tomen las medidas que deben tomar. Eso dice la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!